Para nosotros es un honor ser parte de la gran historia de la UBL, que hace 100 años atrás inició su caminar con la finalidad de contribuir al empoderamiento y liderazgo latinoamericano, en especial de las mujeres, mediante una formación convivencial de los estudiantes de diversos contextos que pueden sentarse a dialogar y compartir el saber, el sentir y el dar de la vida. Nos dieron las herramientas de lectura y reflexión bíblica orientados a mejorar la convivencia entre seres humanos, como hermanos, como esos a ellos, en medio de la diversidad de culturas milenarias de este continente, y tejer ese engranaje de saberes para el cuidado de la vida en nuestra casa común. Para nosotros la UBL es una opción de intercambio de saberes. Las mismas nos dan una base para la deconstrucción y reaprendizaje de saberes, de leer nuestros textos bíblicos con esos lentes latinos. Esta manera de leer a nuestros abuelos y hoy nosotros pueden entretejer diversas alternativas para dar respuesta a contextos sociales, económicos, políticos, culturales, espirituales, y en medio de la diversidad tejer, tejer esa propuesta alterna para nuestros pueblos vulnerabilizados. Eso es, actualmente con mi esposo Juan Martín estamos trabajando precisamente con esa población vulnerabilizada, acompañando a la niñez, a la juventud y a los adultos, compartiendo esos sentimientos, ese calor de convivencia y expresar la vida, buscándose en el helado sueño de paz y de justicia ambiental, de buscar sus territorios sanados para que ellos puedan ser su sustento de la vida intergeneracional. Muchas gracias a la Universidad Bíblica Latinoamericana por ayudarnos y acompañarnos y equiparnos. ¡Gracias!